Y si tú quieres tener una experiencia religiosa Suéltate con Nati que con ella se goza Alecita ya Buenas noches, mira hoy me encontraron de buen moño Hoy estoy nice, hoy estoy agradable Nada caballero, feliz martes O sea, vengo a justificarme, a justificarme Porque sé que el martes pasado estoy súper apenada con ustedes Porque no hubo ni un previo aviso De que no iba a haber episodio O sea, de este podcast que los ama a ustedes No es que nosotros nos olvidamos de ustedes y ya Pero es que necesitábamos realmente un tiempo para nosotros Porque estábamos pasando por semanas un poco ajetreadas No, no, de verdad Quería agradecer porque pensábamos De hecho no avisamos porque pensábamos como que Ay, nos van a dar cuenta que un día no posteamos Pero sí, cómo no Siempre hubo sus seguidores que nos escribieron Y a toda esa gente que nos preguntaron Que dónde estaba el capítulo de esta semana Estamos súper felices por Abenados Y felices porque ustedes Eso también es bueno, a veces es bueno Para ver, de verdad Si les gusta, cuán importante Exacto O sea, aquí estamos para ustedes Porque a ustedes debemos una disculpa Díseme Selena Díseme Selena Ven acá Mamá, el capítulo del podcast Dígale Mamá, hoy no voy a salir Porque hoy yo estoy estresada y muy cansada No, estamos teniendo muchas cosas Cositas personales Cositas de mucho trabajo y cosas Entonces, nada Sí Procesos Procesos de todo el mundo Porque somos seres humanos Exactamente Entonces realmente a veces hay momentos Oye, como estoy con los adverbios Exactamente, realmente ¿Qué me pasa? Se está pegando Evidentemente Es la palabra que más dice la monstra Entonces, caballero ¿Qué pasa? Ya es agetreo y eso Nos hizo poner un momentico un stop Porque si no Las neuronas que van quedando Se te terminan de fundir Y no está tampoco mal Que cojamos un tiempecito para nosotros Porque de verdad que Nosotros siempre tratamos de adelantar Cuando tenemos algo planeado Por ejemplo, cuando yo me voy de viaje O Nati tiene que hacer algo En el día que normalmente firmamos Tratamos de pasar el día para un día antes Para un día después Pero tratar de siempre tener contenido grabado Y lo que pasó fue que tuvimos una emergencia El día que íbamos a grabar Y pues ya No nos quedaba tiempo Y ni modo Dijimos, vamos a tomar un break Exactamente Y nos reencorporamos la semana que viene Para Pero aquí estamos Por y para ti Porque te lo debemos Y porque Mi amor Nosotros ya te digo Nosotros nos debemos a ustedes Nos debemos a ustedes Pero Esto es un rato Un rato Ay, Dios mío La dislexia Esto es un rato aquí sabroso Nosotros no venimos aquí a estresar Vamos Parece Parece Dominicana No, colombiana Sabroso Con algo aquí sabrosito Relajadito En el momento Eso fue porque tuviste los videos que yo te mandé De sabroso ¿Para ti? ¿Yo te los puse de ti? No sé Ay, pero esa gente que yo estoy viendo ahora Para todos dicen sabroso Pero así es que es en donación Sí, yo lo veo Pero caballero Sabroso está este logo Y están estas Jarras con Suéltate No me vires más mi jarra para allá Así para acá Que yo lo que quiero que vea Que miren Mi logo Suéltate con Naty Podcast Mirenlo ahí Mirenlo ahí A ver, cariño ¿Cómo tú puedes coger la jarra así? Así, mamá Yo la cojo así No, ¿qué es eso? No, ya Por aquí Adela también dice algo Dice For those who believe in living a mark Entonces ¿Qué significa eso? Como les iba diciendo Deja la gracia Léelo, léelo Si tú lo sabes Tata Esto no sé qué significa Those who Eso es ellos Para esos Para ellos que creen Que se van Que se Living No es irse O dejar Dejar también Dejar de hacer Dejar ¿Qué es eso? Mark Marco ¿Qué sé yo? Una marca Para aquellos que creen Dejar una marca Ah, muy bien Atiendan para acá Si ustedes quieren Dejar su marca Caballeros Tienen que llamar A One Nation Ahí tengo el YouTube Tienen que llamar A One Nation Que ellos son Los encargados De que esta marca Caballeros Vaya cogiendo Un poco de auge Y de alas Y ustedes la reconozcan Donde quiera Que ustedes vayan Ustedes ahora mismo Ven a cualquiera Con un polovito Que pronto Pronto Estos polovitos Van a estar en la calle Dame caso Lo que les estoy diciendo Ustedes digan Ay Pero si es del lobo De Nati Les digo que es del lobo Porque a lo mejor No lo ven con el letrero A lo mejor solo ven A esta negrita Que está aquí O sea A mí Y entonces Este es el lobo De Nati Entonces ustedes Tienen que hacer Esas mismas cosas Si tú tienes un negocio Mi amor Pero aparte Solo tienes que tener un negocio Si tú quieres empapelar Tu casa Tu pared De la cocina O del cuarto De tu hijo Y quieres ponerle Si el niño le gusta A Pau Patrol A Pau Patrol Que se yo Ustedes tienen que llamar A One Nation Que by the way He visto que están haciendo Un montón de cositas Sacaron videíto y cosas Andan activos A One Nation Que qué Canción y todo Música Es One Nation Yo lo vi Con espíritu de talento Felicidades Andan acabando Como debe de ser Entonces Alecita Que tal Como va tu semana Mi semana viene Estoy en el medio del curso No me han visto En las redes Probablemente Si me siguen También por las redes Hablando mucho del curso En estos días Porque bueno Estoy en el medio del curso Empezamos ahora La segunda semana ya Si Terminamos la segunda semana Del curso ya Ay Dios mío Vamos a pasar tiempo Este mes está pasando Rapidísimo Y yo estas dos semanas No he tenido tiempo Ni de hablar Que estamos dando las clases Pero bueno Súper bien Tengo unos estudiantes Súper afiladitos Me encantan Mis estudiantes Están Súper pro Súper feliz por ellos Estoy feliz Quiero hacer una pausa Y quiero detenerme Un momentico Me interrumpiste Y además Voy porque es importante Antes que se me olvide Además que No sé qué iba a decir yo Ah Quiero hacer una pausa ahí Porque varios de los De los O sea De los estudiantes de Ale Son seguidores míos Correcto Y entonces Quiero aprovechar aquí Para darle las gracias A ustedes Por seguir el llamado ese Que Que muchísimas veces Hacemos nosotros Avisándoles del curso Gracias por seguir Caballero Y confiar en nosotros Confiar en la academia De APA Para pasar el curso aquí Así que les deseo Muchísimo éxito Créanme que están En las mejores manos Y no simplemente Porque Ale es amiga mía Sino porque siempre Lo repito Los resultados lo dicen Y de verdad que sí Ella Si hay algo que tiene Esa niña Es que los va a acompañar Hasta que ustedes Terminen el BOA Si después que terminen El BOA Les hace falta Que miren Ella les va a decir El lugar donde pueden ir Para que ustedes Empiecen a trabajar Todo, todo, todo Y lo contrario Para que tú veas No, no voy a decir Lo contrario Porque en la realidad Si no fuera así No dijera nada No voy a decir lo contrario Pero no dijera nada ¿Entiendes? Entonces nada Caballero Agradecerles de verdad Por la confianza Y nada Vamos a seguir Llamando Llamando gente Porque yo confío en ella Y ustedes también Van a confiar en el Y de hecho Para todas esas personitas Que han estado pendientes De cuándo va a salir El próximo curso Estamos planeando Nuevas cositas Estamos trabajando En nuevos proyectos Y nuevos productos Que vamos a Entrar en la academia Que vamos a entrar ¿Qué palabra tan fea? Que vamos a introducir Que vamos a sacar Que vamos a No, no, ya, ya No se sabe Si la metiste o la sacaste No tengo ni el español Ni el inglés No se sabe Si la metiste o la sacaste Nada Pues estén atentos Que van a estar disponibles En la academia Correcto Y bueno ya Vamos a hablar ¿De qué vamos a hablar hoy? Dímelo tú Bueno Hoy vamos a hablar De eso mismo Queríamos Tengo tremenda hambre ¿De usted? Primero voy a Caballero Para que hay Díganme Disco no Que sacó el bebecito Oye está riquísimo No he oído ninguna Tú eres repartera Llevo una cantidad de días Bueno salí los otros días Pero llevaba una cantidad de días Sin salir Que no me sabían ni una canción Dime Dime si es verdad o mentira Lo que pasa es que ya Tú estás veterana Porque yo también El mismo tiempo que tú Pero yo me pongo el día Ah pero bueno Tienes que mandármelas Caballero Bueno para arriba Una buena amiga Te dice Escucha esta placa Tú no Maro para arriba Todo el que le gusta Ahí un poquitico De reparto Cuando no está mal Eso levanta el ánimo Eso es saludable Claro que sí Entiendes Las letras son las que no Son saludables Pero Yo las canto Si las entiendas Nosotros las oímos Porque es el background Atrás Que te llama Que la sangre Esa barriquita ahí Bueno no Entonces si a ustedes Les gusta el bebacho Déjanoslo por aquí Yo tenía un nuevo disco Lo voy a oír ahora No he escuchado ninguno Tú estás perdida mamá Mira perdida Onda perdida Íbamos a hablar de eso De como nos perdimos una semana Y no es que sentimos una presión Por ustedes Al contrario Déjennos Siguernos diciendo Cuando quieren que sacamos contenido Preocúpense cuando no estamos Déjennoslo saber Pero es una presión más interna Como que estábamos Yo sí Yo sí Nati Era como que No estuve contenido esta semana Y esta semana Nos estábamos errados también Y Nati Yo no grabaría Sino eso Pero ya nos pusimos la semana pasada Yo tranquila Vamos a postear Porque a mí me va Vamos a buscar un tiempo Porque ella se va Como estresando Como que No puedo quedar mal Con mi gente Con mi público Y claro que es entendible Entonces Nos va dando una cosita Venimos a hablar un poquito de eso De la presión La presión de las redes sociales Ella ha mejorado Ah ha mejorado Has mejorado Muchísimo De hecho Debería coger un poquitico Ya lo de antes Que ya estoy Ya estoy En ese rumbo Ya me estoy desenfrenando De hecho Déjame felicitarte Estoy orgullosa de ti Porque Tú eres malísima Estoy siendo sincera Siempre me felicito Cuando yo tengo el tema Pero por ti no es que nazca Pero si tú no sabes De lo que voy a hablar A ver No sé Te voy a felicitar Porque te veo Mucho más organizada Con el tema De Yo pensé que me iba a felicitar Porque estaba manejando Ya lejos No También por eso Ella está manejando A larga a distancia Nati maneja hace tiempo Pero maneja cerca Los lugares lejos La llevaba yo A otras personas Pero que Los de presión Para Jalía Le costaban trabajo Si para Jalía No Claro No es que tenga nada Con la gente Jalía Pero se maneja muy loco Entonces me da miedo A Nati lo que le da miedo Es mirar el GPS Y no ver la salida En el momento Y ya si se pasa No sabe qué hacer El problem solving skills Es lo que a ella le Resolver problemas Bajo presión Pero ya Ya expliqué A por qué era Porque yo no entendía el GPS Pero ya lo entiende Una vez que me empecé a entender ¡Ah! No, ya como me lo hago Sí, te felicito Por manejarle eso también Pero no Te estoy felicitando Principalmente porque Estás organizando más Tu contenido Obviamente la gente No ve eso Claro Ustedes lo que ven Es lo que ella postea ya Ustedes no saben Pero ustedes no saben El correcaje Correcaje El corretaje que ella formaba Cuando tenía que postar un video Todavía no sabía Y ella Esos videos que ella saca Que ella lo saca en 5 segundos Y yo atrás de ella A ti por favor Planea tu contenido Yo sé que las cosas Son lo mejor natural Ella es la dueña De la naturalidad La reina de la naturalidad Y yo se lo aprecio mucho Y siento que eso es un don Pero yo soy Loca psiquiatra Y yo necesito tener Temas explicados Planeados Y cosas Yo le digo Planea tu contenido Porque tú trabajas Con brands Ya Tú trabajas con marcas Tú trabajas con otras personas Que están esperando Para que tú te sientas Más cómoda Y yo Ale Ale O sea Ale me está llevando A su campo Obvio ¿Por qué? Porque ella no sabe Lo que yo tengo en mi cabeza Y de hecho Lo correcto es eso Porque Caballero Nada va a estar mejor Que estar O sea Nada va a ser mejor Que estar organizado Eso es una realidad Pero el problema es El siguiente A veces yo le explicaba Cuando yo voy a un lugar Que yo puede que vaya Con una idea A veces Cuando yo llego A ese lugar Está pasando De momento Cualquier cosa Y es un buen punto Para yo hacer un video Entonces yo se lo decía A Ale Y Ale me decía Ihhh Pero igual Tienes que tú tener Una idea previa O algo hecho ¿Me entiendes? En caso de que no pase Porque las cosas Pueden fallar Lo mismo pasa Cuando nos sentamos aquí Cuando nosotros nos sentamos aquí Alejandra Ya yo pensé Yo sé realmente Cuando me sento aquí Que como yo voy A empezar el podcast Con ustedes Que es más o menos De lo que puedo ir Pero yo lo malo que tengo Es que yo no soy Hay que ser autocrítica Yo no soy muy buena Comunicándome Yo no soy muy buena Conversando Entonces nunca le pongo A Ale En cuestión Ale El podcast va a empezar así Yo voy a hablar de esto Si nosotros nos estamos aquí Y nos seguimos las rimas Una a la otra Entonces Ale es muy organizada Y tú ves que Cuando ella te tira esta Es como que ¿De qué mierda Vamos a hablar? Necesito desarrollar El fucking punto Sí porque Pero bueno A mí también me costó trabajo Yo era muy reada también Pero Como yo procrastino mucho Esa palabra existe En español Yo procrastino mucho Para mi ansiedad De eso De hacer las cosas A mí me gusta estar siempre Haciendo algo Entonces Cuando Lo que más me ha funcionado Para mi ansiedad De la procrastinación Es organizarme Entonces yo la trato De enseñar a ella Sobre todo No por nada Ella lo tiene controlado Pero porque Este trabajo De las redes Sobre todo Es un trabajo Que desde afuera Puede lucir fácil Desorganizado Como Ay no están haciendo nada Y no es la realidad Yo le estaba diciendo A las horas de una muchacha Que es un full time job Eso es un trabajo A tiempo completo Las redes no es algo fácil Tú tienes que Pensar en un contenido Tienes que Organizar tu contenido Tienes que grabar tu contenido Tienes que editar tu contenido Y tienes que ver Cuando lo vas a poner Pensando en el algoritmo Pensando en lo de esos Que vas a escribir Hasta lo más sencillo Que vas a escribir en el quote Es algo que a mí Me drena Las pocas neuronas que tengo Eso es De toda la creación de contenido Para mí eso es lo más difícil Escribir que vas a poner Ay que pesado Entonces Estamos hablando De tiempo de trabajo Que te consume Que no es fácil Entonces la gente de afuera Lo ve como Y yo le digo a ella Te vas a fundir Pensando en lo que tienes que hacer Y lo que no tienes que hacer Organízate Pero bueno Mi halago Es Good job Este mes te he visto Súper organizadita Con eso Gracias amiguita Ustedes no ven Ustedes van a ver lo mismo Bueno no lo mismo Su contenido Pero yo que estoy viendo La parte de atrás La veo mucho más tranquila No es fácil Las redes sociales Es candela Eso No es jamón Tienes tremendo estrés De verdad que sí Bueno Nati Ha pasado varias etapas Y lo que ella no sabe Yo lo miro desde un punto más analítico De cierta manera Y cuando ella empezó Con lo del contenido Ella tenía Era como una presión social Que todavía la tiene Y me imagino que muchos Otros influencers O muchas otras personas Que crean contenido Lo deben tener también De que Tengo que seguir creando cosas Y tengo que seguir creando cosas Para que más personas me vean Y para que más personas le gusten Y tal En un principio Yo creo que era La necesidad de postear Todos los días Para crear un público Y eso fue Un tiempo duro Bueno Nati todavía postea Bastante seguido Pero ella no postea Todos los días No, pero al principio Quisiera La verdad Quisiéramos poder postear Todos los días Eso es algo que Estaba en los planes siempre Pero Pero fue duro Lo más que yo me he pasado Sin postear Es cinco días Y porque Yo digo No, no me importa De verdad que no puedo Sí, porque A veces también es para Cuidar tu salud mental Exactamente Cuando no puedes, no puedes Yo digo De hecho Lo he llegado a decir así Literal No, no me importa Hoy, no, de verdad Porque Te fundes O a veces También lo hago por estrategia Porque veo que Instagram está un poco bobo Está un poco pesado Y yo, bueno Déjame dejar este día de largo Y entonces no posteo Pero al principio Porque igual Estábamos creando Creo que era como Que estábamos también En ese principio Estábamos creando varios niches Como cosas que Que agarraron al público Y Nati ahora mismo Ella tiene como su portfolio Yo diría Tú ahora tienes tus cositas Ella tiene Ella tiene su contenido Que ella sabe Que engancha Diferentes Porque al principio De eso voy a estar retomando uno Que es el preferido Alejandra Pero eso lo voy a Es una de las cosas Que tengo en mente Lo voy a retomar Vamos a ver Qué tema hay por ahí Caliente Que en esta semana Yo salgo con eso Fijo Y bueno La cosa es que Nati Como Nati Tú no haces personajes De disfrazarte Ponerte peluca Cambiar de nombre Cambiar de cosas Es difícil a veces Separar las personas Que tú haces Bueno hasta ahora No has hecho Pero nosotros Hoy me dio una propuesta De trabajo Los otros días Te vi con una saída Ahí Me dientro Y yo salazarita Ah bueno O sea Que yo soy sacera Ay Dios Pero bueno Hoy me llevaron Hoy me dio una información Ahí Que la estoy valorando Así que ustedes Dentro de las redes sociales No sé Dios mío Porque a veces Puede ser difícil Como diferenciar A la Nati Que baila De la Nati Que es recién llegada De la Nati Que hace Ya hay R2R Recién llegada Sí la gente Me escribieron Nati Déjame saber Cuando uno deja De ser recién llegada Caballero Yo voy a dejar De ser recién llegada Cuando yo me haga ciudadana Ya Ya lo dije Ya Qué descarada Ya Yo soy recién llegada Bueno entonces Eso Que era difícil Como separar Las personas Y todo eso Era difícil saber Como de qué tipo De contenido Vamos a hacer Porque todavía No sabíamos Cuál gustaba más Que otro Estábamos descubriendo Y fue un momento Que yo creo Que a Nati Le dio Bastante ansiedad Pero si tanto De ahí lo vi Lo sufriste Miren Les explico Les pongo en contexto Lo sufrimos las dos Pero yo creo que Para ti era Yo grababa todos los días Lo que tú En ese tiempo Ustedes Yo soy malísima En la tecnología Una Con 10 Los primeros videos Los editaba yo Antes Alejandra Alejandra siempre Es una cosa Es una cosa Que no es que esté bien ¿Me entiendes? Porque siempre tienes que Mientras tú tengas Esa cosita ahí pendiente Y todos los días Tú ahora en la computadora No estás descansando Pues todos Y eso es porque ella quiere Eso es porque Ya es una cosa Que es exasiva Además de eso Soy un poquito workaholic No, no, no Además de eso Añádele Que cuando Empezamos en las redes sociales Yo no sabía nada De editar Yo no sé Ni cómo yo me había metido ahí Por culpa de ella misma Entonces yo le decía Tengo que crear No había nada para que era Ideas, 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 ideas Ay, que tengo que felicitar Te hiciste un video Esta semana La semana pasada Con Close Detail Que te estuvieron haciendo Un trabajito Te quedó eso Que hiciste la edición Esa en los comentarios Vamos porque uno Va aprendiendo Uno va aprendiendo Caballero Y entonces le decía Alejandra Tengo que crear Tengo que crear Alejandra Nadie Y tata Tú me puedes editar este video Y Alejandra Pobrecita Tata Tú eres más buena Ale no me decía Que no Cuidado que te vendiera esta candela Ale no me decía Que no jamás Yo sabía Había veces Te lo juro Si hay algo Lo voy a decir Sen sincera Si hay algo Que yo valoro muchísimo De la amistad mía Con Ale Es Que las dos nos cuidamos Yo la cuido a ella Y ella me cuida a mí Eso sí es real De todo Bonito No, no, no Serio De verdad Y entonces a veces Yo quería subir el video Pero yo decía La pobre está cansada Ay, ¿con qué cara? Yo le digo a Alejandra Yo creo que ella nunca Me pidió que le editar un video Pero ella me conoce tanto Ella nunca me lo pidió Yo me sentaba al lado Y le decía A ver, vamos a editar Entonces entre mí Pero igual ella me notaba Cuando mis caras Estaban un poquito más De que ella estaba agotada O que estaba estresada Por algo del trabajo Y ese día Ella no me lo mencionaba Yo tengo que empezar A aprender a hacer esto Porque para como Lo malo que yo tengo es Para aprender Lo malo que yo tengo es Que para como No sé algo Que eso es algo Que yo tengo que cambiar En mi personalidad Yo no sé algo No sé Y me bloqueo muchísimo En ese momento Me bloqueo mucho Y no miro otro horizonte Como diciendo Ok, no sabes, apréndelo Yo Y como sé que tengo que ejecutar rápido Que es la cuestión Del otro día Ah, no Me pongo de los nervios No, es que a ti no te Tenemos Eso es lo contrario Yo trabajo bajo presión Y a Nati No le va tan bien Trabajando bajo presión Exacto Porque le da mucha ansia Y es más fácil decir No lo sé hacer Exactamente Porque le da mucho frustro Aprender bajo presión Ella aprende Sin presión Súper bien Cuando tú le estás Permitiendo De que tienes que aprender Ahora a hacerlo ya Es como que Ahí sí Yo soy el revés Yo aprendo bajo presión A mí me gusta hacer las cosas Cuando era otro tío Mira, ¿qué hablas de eso Bajo presión? El otro día Yo tenía que ir a grabar A un lugar Y yo Le pregunto a Alejandra Tata ¿Tú me puedes dar una idea Para hacer un video aquí? Se me sale La pobre La pobre Ella estaba chicharrada Como para estar poniendo O sea, como permite ahí A pensar Para mí Para un video Y se me sale Toda, no sé Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Y mientras más Tú te digas en la cabeza No tengo idea Te lo crees Y no tiene Al otro día Me levanté por la mañana Iba a hacer caca Y me vino Y Por la mañana Y lo buena que te quedó Y como te salió Rápida Sí, porque yo digo Ya, es que no puedo Porque si No, no, no Es el final El final Y entonces yo me acuerdo Por eso La verdad que Yo tuve muchísimo apoyo Al inicio Y lo sigo teniendo A tal punto De que yo he llamado A todas las amistades Nosotros Por eso Talía, mi amor Un beso grande Tenemos que traer a Talía Ya, aquí Ay, sí, verdad Que habíamos hablado de ella Pero nunca creo Mamá A las 2, 11 y pico De la noche Le decía Talía, ¿tú puedes venir hoy? Talía me decía Sí, yo voy Talía, venía a las 10 de la noche Y se iba 12, 1 de la mañana Aquí grabando Para ayudarme La pobre Yo le decía Que tenía que bailar el mar Y ella bailaba No Horrible Eso conmigo No lo he logrado mucho Todavía Ella me manda a bailar mal Y yo le digo Ahí está Yo lo hago mañana La parte de bailar A mí todavía Yo no lo he superado Mi bordón Mi amor Que fue reciente Su cumpleaños A mí, vete, mi amor Grande para ti Te extrañamos por aquí Mi amor También, pobrecita No, todo el mundo Enó Enosito Enó Que nos ayudó muchísimo Con esas ediciones también No, verdad que sí Tú también Refrescaste un poquitico más Cuando vino Enó Enó empezó El que le hacía las ediciones A Nati un ratito Y bueno Me enseñó algunas cosas Con Capcom también Y eso Y ahí aprendí No, monstruo No, después Formamos buen team Que by the way Nosotros nos currábamos los videos Y al final el video Que más se te fue viral En aquel momento Que fue el de Arti Era un día Los padres Y nosotros estábamos editándolo Y siempre había que poner Como una musiquita atrás Y una de esas Y cuando estoy poniendo Le digo a Nati Nati, no le he puesto la musiquita Y Nati No, ya no hay tiempo Porque ya se van a hacer Ya, ya hay tiempo Antes era Era mía que postear A las 8 A las 9 Son las 8 Son las 8 Y yo Ay, no he terminado Lo pusimos sin música Así Me fricking video Se fue viral Y yo Y entonces al principio Y verdad que uno Se va volviendo No sé si la palabra Sea profesional Pero Si te vas viendo Más profesional En el sentido Este que le voy a decir Al principio Grabamos un video Y éramos partida la risa De hecho Yo tenía un contenido Muy bonito Que a muchísimos De mis seguidores Les encanta Me lo siguen pidiendo Y son los bloopers Que son todas las risas Todos los behind the scenes Que nosotros hacemos Desmuertos de risa Cada vez que No sé Había alguna toma Y no salía Porque te empezabas a reír Entonces todo eso Al final de mes Nosotros los íbamos uniendo Y hacíamos un video Por mes Con todos los bloopers Exactamente Y ese video no sale Porque nada Ese video no sale Porque ya tú sabes A lo que tú viniste Y dale ¿Me entiendes? Ya no tengo Ya no tengo tantos cortes De eso Ya yo aguanto Estoy entrenada Porque antes yo no podía Aguantar la risa Entonces yo Ahora cuando estoy mirando Me río Cuando termine el video Y yo se quedo buenísimo Mira a ti Pero no te ríes En el medio Es que ni yo misma A veces yo misma Tenía frases Mira ayer Cuando pregúntele Al mismo Charlie Charlie cuando estábamos grabando Ayer hubo muchísimas Muchísimas risas ahí Eso estaba espectacular Pero se reía Cualquiera Menos yo Yo me reía Cuando veía La cara de la otra persona Alante de mí Guau Ya yo me tenía que reír Yo decía Alabao Pero me daba gracia Me encantan los bloopers Tenemos que retomarlas Alguno que otro Todavía sí sale por ahí Algún blooper No Vamos a hacer uno Una vez cada seis meses Yo misma cuando estoy bailando Mira yo no puedo bailar Alante de nadie O sea en el sentido de que Para yo grabar un baile Necesito hacerlo sola Porque yo sé Cara yo me voy a la cámara Yo sé Que está duro Y entonces Si tengo a Alejandra Alante Y nada más que me hace así En los bailes Y se sonríe Entonces ya yo me río En los bailes Todavía son duro Y no hay No es 100% Es complicado No te ven acá Y cuando Porque ahora que estamos hablando De eso Ahora que estamos hablando De la presión de las redes sociales Y hablaste del baile ¿Cómo tú descubriste Ese contenido? Porque yo siento que a veces La gente por crear contenido Empieza con cualquier niche ¿Se dice niche? Estoy diciéndolo bien Con cualquier niche Como cualquier enganche Y a contratar de enganchar Y a veces puedes crear Un contenido pesado Y yo no A veces ahora mismo De tuyo No siento que Tengo ninguno Porque a lo mejor Es porque yo soy fan tuya Natural Pero Yo siento que hay veces Que las personas Tratando de crear un enganche Pueden volverse locos Bajo la misma presión social Y hacer algún contenido Que a lo mejor no va con ellos O Tirar uno así Y de repente Ya darse cuenta Que es un bagazo Como el baile tuyo Pero para yo llegar Yo Llegar a hacer un baile Como los que tú tiras Eso Mira te explico Yo siempre he sabido Mira yo nunca Me la han preguntado Yo siempre he sabido Que el baile Iba a ser Una buena aceptación Porque En mi casa Yo A mi mamá Y a mi hermano Por las noches A mi me daba por Inmitarle a Malanga Me daba por Inmitarle a Malanga A quien fuera Cualquier vecino Que bella que bailaba Nosotros teníamos Una profesora En la secundaria Que se llamaba Bueno era La directora de la escuela Nancy Que una vez bailó En pilón Un, dos, tres Pilón Y así, así Tenía a Kuki Que Kuki Coño que en paz descanse Bailaba fatal también Y entonces yo llegaba A la casa Y esos cuentos Se los hacía mi mamá Y se los hacía a mi hermano Y le hacía la escenificación Otras amistades Mi mamá que también Bailaba en Candel Y yo se las imitaba En la gas O si no A mí siempre me ha gustado Ahora si tú Si tú me haces un break ground Cucupa Cucupa Yo visualizo El baile que te puedo echar No sé qué más Pero que sea comi con ¿Me entiendes? Tú no has sacado Tú has sacado bailos bailes Pero tú no has sacado Tú Deja del oído niña No has sacado No has sacado tú Lo que tú le haces A las canciones A cualquier canción No Tiene que hacer eso Yo tengo que hacerselo A mi piquete aquí Ella pone en cualquier musiquita Cristian Castro Con el mar azul Y ella Porque yo le hago A mí me encanta Yo pongo el televisor Y si está cantando Así sea romántico La canción muy romántica Es muy Te llanto Yo me vi Yo te la vivo O sea Porque es azul Como el mar azul Yo te le hago La interpretación No, no, no A mí me encanta hacer eso Entonces todo eso pasa Yo la hacía en la casa Y mi hermano y mi mamá Eran partido la risa Comenzando La tele tuxtada De madre No sé qué más Siempre Toda la vida Así mismo Y entonces ya Cogí y dije Bueno Esto a lo mejor ¿Por qué no? Y funcionó 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 Que ahí están las estadísticas Ay Dios mío A mí me encanta A mí me gusta mucho El contenido de baile Tú sabes que Yo tengo mis contenidos favoritos Pero Te digo la verdad El de baile me gusta mucho Yo no me suelto más Porque tú sabes que yo En el fondo soy penosa No, yo no sé cómo Tiene la pena No, no Ella es penosa Yo de verdad no sé Cómo me va a tener la cara Hacer eso Porque ella a mí a veces Me ha dicho Yo Por ellos Ella misma ha sacado Un montón de videos de ella Y yo Ya he perdido la pena Pero cuando me ha dicho Ponte aquí a hablar conmigo Ella Yo hice uno con ella Hace poquito Haciendo unos estiramientos Eso a mí me dio Tremenda pena A mí eso no me gusta Tú me puedes poner a hablar Oye te dije que Estás haciéndome la actriz Pero ya no me pongas A hacer ningún Murumanga Porque ahí sí que no No Yo no sé Cuando ella me dice Vamos a tener un bailecito Yo le digo Todavía no estoy ahí Dame tiempo El otro día me fui Más lejos todavía Hice un live en TikTok Bailando Con Preñapama Preñapama Me mando un besote grande No, yo he perdido la cara Con mi hermano me lo dice Gorda Tú has perdido la cara Y él me dijo ¿Qué voy a hacer? Pero igual Quiero que sepan Que puedo darles más ¿Ok? Quiero que soltarte Pero Literal suéltate 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 Nati No, no, no Pero realmente a veces Yo digo No, no, no Hay que reservarse Para después Porque uno después Va a tener hijos Y cuando tus hijos Te busquen Y te dicen Mamá Y este papelón No, es complicado Complicadito ¿Qué? Mira Hablando de la batalla Que hiciste los otros días Vamos a hacer una Tú y yo Bueno, tú y yo No es justo Porque yo no tengo seguidores Pero bueno Yo tengo seguidores Yo tengo seguidores Pero no en TikTok Yo nunca he usado TikTok O sea, así luce en el 2020 Vamos a hacer una tú y yo Pero vamos a hacer una tú y yo Y el que gane O el que pierda Se gana una joya de rosado Jodería O sea, tú eres descarada Ya pídemela la cara Pídemela la cara Ya diciembre Tú sabes que Un reto de eso No, mija Que esperar a diciembre Todavía faltan tres meses Mira, necesito unos arcollitos nuevos Mira, ando con plata ¿Cuándo tú mojiste que con plata? Me salieron unas arcollas lindísimas El otro día En Instagram ¿Y? ¿Qué? Ve y cómprate Ejecuta la función Ve y cómprate una Caballeros Hagan como Alecita Que va a ir a comprarse unas arcollas Vayan ustedes también A Rosado Joyería Que quiero que sepan Que este podcast Mi amor Está patrocinado por ellos ¿Ok? Grande persona Rosado Joyería Me atrevo a decir Así, normal Así mismo Así, mírate Y a decir Y me quedo así tan ancha Que Rosado Joyería Es la joyería Que mejor tiene los precios En todo Miami Vayan Y me lo discuten Vayan Vayan 100% Comprébalos con sus propios ojitos 100% Vayan y me dicen No, Nati Te equivocaste En no sé qué ¿De dónde están más baratos? Todavía a veces Esa mente está inflando Eso es Goffi ¿Qué está más barato Que Rosado Joyería Mi hermana no sabía Lo que era Goffi Pobrecita Pensó que eran unos pecesitos ¿Seguro? Ay, la pobre Mira, seguro La pobre Ahora que estamos hablando De patrocinadores De Rosado Joyería Eso es otro tema Porque A veces también El contenido se vuelve No sé cómo explicar Este tema Es un poco Porque a mí no me gusta Nunca Llamar nada O hablar de más Ni criticar el contenido De nadie Para nada Pero siento que a veces Se llega a perder La esencia de uno Nada más con pura promoción Y yo entiendo Ese es el trabajo O sea Estas personas Son los que hacen posible Los patrocinadores Son los que hacen posible Que uno pueda dedicarse De alleno De fondo Como es de todo A las redes Entonces obviamente Hay que trabajar para ellos Y hay que dedicarle Su tiempo Y su espacio Pero siento que hay personas Que haciendo la promoción Pierden la esencia De su contenido Y como que se va a empezar Porque hay estos niños Lo único que hacen Es promocionar esto Y siento que también Hemos tenido la presión De tratar de no llegar De no caer en eso Como de buscar algo Que entretenga Pero que no piensen Que es nada más promoción O que no sea nada más Que estoy promocionando Uno promociona cosas Que son buenas En realidad Que tú has probado Que sabes que tienen calidad Pero Ese era el primer punto Que iba a decirte Antes de hablar De ese tema Te iba a decir Lo primero que yo quiero Que de verdad Serio todos Mis O sea La gente que me siguen Tanto a mí Como a Ale Los seguidores Los de Aquí de YouTube Que no son los mismos Que de Instagram O de TikTok De donde sea Yo siempre Les voy a decir lo mismo No hay una cosa Que yo no promocione Que no pruebe antes O sea Porque yo A mí O sea A mi cara Nadie Nadie la va a coger Como para Promocionar el negocio Y entonces Que haya algo mal No Yo siempre trato De probar el producto De conocer bien Las personas Que están detrás De este negocio Para que no se vaya a dar El día de mañana Ningún problema O si se da Como puede Como pueden Como puede pasar O sea Quede totalmente Límpiate Ajeno Ajeno a mi imagen ¿Me entiendes? Porque si O sea Yo recomiendo algo Porque yo lo probé Porque confío en ellos Porque antes de yo Promocionarlo O sea Hubo varias conversaciones Ahí ¿Me entiendes? Hubo varias conversaciones Y hubo Muchísimo palabreo Antes de eso Y yo mire todo ¿Me entiendes? Entonces siempre yo Lo que la mayoría De las veces Lo que hago es Que trato Trato de Yo soy pesada Es que yo soy muy pesada Por esa parte Yo no recomiendo Yo no promociono A todo el mundo Yo lo hago Por vibras Muchísimas veces Eso es verdad Tengo muchísimas Yo les digo la verdad Yo soy sincera Yo he perdido dinero Por eso mismo Por hacerle caso A las vibras Pero mira Yo quedo súper tranquila Déjenme decirle Todo en esta vida Para mí Todo en esta vida No es el dinero Yo prefiero dormir Con mi conciencia tranquila Claro que sí No y además Ah y con lo que estabas diciendo Ahí te interrumpió Cantidad No dale dale Y con lo que estabas diciendo Estás coherente Estoy coherente Y con lo que estaba Porque mira Aquí estoy desaltándolo todo Dale 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 Y con lo que me estabas diciendo De 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 lo de Que uno deja de ser uno A la vez de estar dando Tanta promoción Es verdad Muchísimas personas Yo digo que eso es uno De los errores Que puede cometer Un Un Alguien que se dedique A las redes sociales Cualquier influencer Cuando está promocionando Algún negocio Tú lo puedes hacer Claro que sí Puede ser el trabajo Pero tienes que buscar La manera De llevar el mensaje Sin perder tu esencia Exactamente Yo Mi contenido No sé si lo quieran llamar Ustedes humor Monería Comedia Como ustedes quieran llamarle Me da igual Un humor Callejero Exactamente Yo siempre trato De llevarlo Como lo que ven Lo que soy Yo te puedo vender El micrófono Oye Ven acá Compra el micrófono No sé qué más Yo lo estoy usando A mí me va bien ¿Me entiendes? Tratarte de hacértelo De la manera más Amena posible De que tú Te lleves la información Del micrófono Pero Viendo siempre a Nati No No pueden esperar Que tú llegues Y te pongas a promocionar Exactamente Porque tú no eres actriz Porque tú no estudiaste eso Ustedes reconocen esta Nati Pero si ahora me pongo De micrófono Es espectacular Esta Nati Ustedes no la conocen ¿Me entiendes? O te pones toda seria A decir Yo siento que ustedes Quieren comprar esta taza Porque One Nation Es una compañía Que se dedica a hacer ¿Sabes? La gente van a decir ¿Qué te pasa, niña? Esa no soy yo Y entonces, bueno Ahí Yo creo que esa parte Si yo meto ese toque Yo no vendo nada Es que no soy así Pero entonces Imagínate la presión De saber que tienes Que crear contenido Y de no saber Cómo involucrar eso Porque yo a veces Me quedo fría Con el trabajo que ella hace Cuando ella promociona Ciertas cosas Como que yo ¿De dónde Tú sacaste esa idea? No Cuando tú te dices Es como que te digan Vas a promocionar El micrófono Y tú Bueno ¿De dónde Yo saco un chiste de esto? No, no Bueno, de esto Está fácil Claro, obvio No, ya yo Te lo juro Nada más que dijiste Ya yo tenía aquí Todo Todo El guión completo Pero el lío es Que de verdad Que hay diablo Que es difícil Me la posicion Hay negocios Negocios duros Como suponen Claro que te pongan A vender Martillos Herramientas Que no sé No quiero tocar No hay negocios Que tú no sabes Por dónde lo hago Yo soy mala vendedora Yo creo que lo he dicho Antes Yo alguna que otra vez Yo estuve en En un multinivel De estos De De Moná Que se vendía champú Todavía existe Yo creo que todavía Hay personas Haciendo Moná Pero hubo Un auge De eso En el 2020 Que fue En el tren Que me monté yo En el que me fui Te estoy dando sueño Ya te voy a pasar A las de Moná Te aburriste Ese fue el efecto Que provoque en ti En el 2020 Que todavía Nati Nati me llamaba Y me decía ¿Qué cosa es eso? El champú Todo lo que hablas Es el champú Y yo también Te abrí Cuando empecé Antes de estudiar Y yo decía ¿Pero cuántas veces Tú te vas a graduar? Ya estaba allá Me gradué Y yo me decía ¿Pero cuántas veces? Yo estaba allá En cuartos años En la universidad Yo soy así En graduar Mi abuela que Alejandra Se graduaba tantas veces Y yo decía ¿Pero cómo puede ser El método de estudio allá? Si Alejandra está cursando Una universidad Igual que hoy Y son cinco años Para todo el mundo Para que tú Ves los desinformados Uno está Yo decía Caballeros aquí todos tendría Porque yo celebraba Cuando me graduaba Y cuando pasaba Boas Yo me gradué El bachelors Pasé un board Con el bachelors Y entonces pasé Una prueba Entonces yo Celebré La graduación Más que pasar el examen Después me gradué El máster Celebré el máster Más que pasar el examen Que el bachelors Entonces había Cuatro celebraciones En un momentico Yo me acuerdo Una vez que le dije A Alejandra ¿Estará consciente De verdad Que ella Ya terminó la escuela? Yo me acuerdo Una vez Estando en Cuba Y decía ¿Cuántas veces va a terminar? Y yo le decía Alejandra Alguien está en el pre En el pre Pero yo me quedaba así Y decía Bueno Ella se atrasó Dos años Cuando yo No Niña Maldrase Que yo No No Y no era por cuestión De repetir A mí me atrasaron A mí me atrasaron Un año Pero por qué Estamos hablando De ese tema Viste como tú Me sacas A mí Yo estaba hablando De Moná Y tú empezaste A hablar De la universidad Yo me pediste A mí de sueño Y yo te dije Que otra cosa Que me daba sueño Era cuando tú Eso no fue así Es razón Eso nunca fue así Yo le estaba diciendo Yo lo que quería Dale Vuelvelo a coger Yo le quería decir A ustedes Que yo un tiempo Traté de vender shampoo Y me fue muy mal O sea Tuve mis personitas Que me apoyaron Y me compraron Mi shampoocito De ahí Porque Pero no Se me va mal Por eso Yo no me imagino Si ahí me ponen A promocionar cualquier cosa Se me va mal Yo tengo que de verdad Probar un producto Y si me gusta No es fatal Cualquiera la llama Cualquiera la llama Menos mal Menos mal Que hay gente Para que vende ese curso Cualquiera la llama No porque Hay que tratar Por eso Yo creo que Oye Menos deberíamos Cobrarle Pero por mí Yo no le cobraré a nadie Dios sabe Dios sabe Que yo O sea ¿Qué era lo que iba a decir? O sea En el sentido De que Dios sabe Que yo no soy Una gente de esta De que El dinero El dinero El dinero El dinero Me gusta como todo el mundo Pero no No pongo primero el dinero Por delante de nadie ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Pero el lío es Que negocio es negocio Porque por algo Tú abriste una academia Si tú tienes una situación De verdad que eso Y se puede regalar el curso Se regala Pero Alejandra Pretende regalar el curso A todo el mundo No jamás Ya 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 estoy pensando Con una mentalidad Mucho más Yo te he tenido que decir Así no ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene la gente Que se aprovecha Yo soy buena Pero no soy Come mierda A nada ¿Me estás diciendo A mí come mierda? Sí En ese aspecto Sí Te lo he dicho Yo soy buena Pero no soy Come mierda A nada A mí tú por las buenas Me sacas Vaya todo lo que tú quieras Pero qué va Si no No te vengas a aprovechar Y con Alejandra La gente va Y se puede aprovechar Más Que ella le regala El curso El repaso Y todo Mira como se me quedó La goma esta ¿Tú puedes dejar De limpiarte las cosas? No Porque pasa Que se me despegó esto Ya no cambies el tema Se me despegó esto Y entonces la goma Se me quedó pegadita En los deditos Bueno entonces Ya sí No se me va a vender nada Yo siento que Es un trabajo Que a mí me cuesta Trabajo hacer Y de hecho Hace poquito También la misma Greta Creo que es Que bueno Un beso Greta Para él también Que nos comentas Todas las cosas Y siempre estar Deja de botezar Deja de botezar Que a vez que pongo a hablar Deja Si te doy sueño Tú me dices Ya no vengo Me hablas tú sola aquí Pero toma atención Gracias Yo estoy tomando agua Greta Estuvo comentando Hace poquito Ella siempre está Súper activa En esto De nuestros Nuestros podcasts No se pierde ninguno Ella no nos está haciendo Caso Greta Ni a ti Ni a nadie Lo que sí te mando La marca Porque no le vamos A dar promoción Gracias Y Greta Me dijo Como que le gustaba Mi contenido Pero que era algo Light Que se no se consiguió Yo no creo Ningún contenido Mi contenido Sí Yo tengo Mi contenido Y yo estoy tratando Mucho Les adelanto Por aquí Que la cara redonda Esa Con esos ojos Bellos La van a empezar A ver desde ya En Instagram Vayan a seguirla ¿En dónde? Every day Ay yo estoy tratando Estoy tratando Porque me va a poner Tóxica No, no, no Mamá Que llevas tremendo tiempo Que has cogido Cuando no quieres salir En los videos míos Te voy a hacer así Y no te vas a soltar Porque me cuesta Trabajo crear Yo tengo muchas cosas Que me gusta hacer Yo hago muchas cosas A las cuales le puedo sacar Contenido O sea Yo mi día a día Crea más contenido que yo Se puede firmar Y es un contenido Espeso Porque yo me paso El día entero haciendo cosas Pero el problema es que En qué momento me firmo En qué momento lo grabo En qué momento Lo firmo y lo grabo Yo el otro día me lo llevé Sí Tengo que llevarme a Charlie Para las cosas Pero bueno El punto es que Es difícil Mija No sé cómo tú puedes Ni cómo pueden Todos los que lo hacen Yo le estoy metiendo más No, yo me tiro Tremenda organización Un superel Yo Ay es que yo Ay caballero Yo me estoy pasando A veces yo pongo las cosas Lunes Mícoles ¿Por qué? Pues si no me fundo Eso está bien Claro Eso es súper bien Y que vengas más Entonces El otro día Pregúntale a Charlie Charlie Cuando fuimos a Al lugar que fuimos a grabar ¿Cuánto tiempo no nos demoramos? Fue un like ¿Me demora tiempo? Un video Y de verdad Y pregúntale Que el like fue Y el like fue A toda voz Y tiki 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 Qué pirulata Hablando ahí Porque tú tienes que ayudar A ese negocio Porque para algo Tú quedas con ellos Y no es fácil Mentalmente te Y para cómo Después el tráfico Y bastante fans Y bastante fans Un piso Un piso ¿Viste lo que es Andar con la famosa Mami? No Y para cómo Después subimos Me dijiste A Charlie Charlie no la había visto En acción Es que recuerden Que Charlie es medio gringo Entonces Charlie No va a los lugares Que amamos nosotros Y no había visto A nadie en acción Pero ya la vio En el pueblo Como el pueblo La clama Era una pila de gente Que de verdad Que llega un momento Que tú dices Yo pienso A veces uno quiere salir Y tú dices Hoy yo me como el día Hoy es día es mío completo Hoy yo voy a hacer 10 videos Hoy yo voy Entonces cuando llego aquí Ya no puedo más Me tiro como una puerca En el sofá Porque te lo juro Que mentalmente Tú dices Caballero Yo tengo una cantidad De Amazon ahí cerrada ¿Qué implica esto? Tengo una cantidad De Amazon cerrada Por tal De que no las abiertas Adelante a tus seguidores No porque no quiero guardarlos Adelante a tus seguidores Que hubo una pila Que no les dice Vas a hacer un box Te chivateé Yo posteé Una pila de cajas Y dije que iba a hacer Un unboxing Pero caballero Eran cosas que yo tenía Que yo necesitaba Y yo no tuve el tiempo De abrirlas No caballero De firmarlas Entonces Mi mamá Y mi tía Me ayudaron a organizarlas Entonces Tengo unboxing Todavía tengo Como 5 cajas Y tú mi amor Y tú Dame tu manito Dame tu manito Que feo es Y yo que te la doy Que feo Y me dobló la Nati Me dobló Todas las cositas De la gafeta Y se frustró Porque pensaba Que me las tenía Que organizar Por colores Pensaba Las organizé Por colores Pero porque Tú piensas Que yo tengo Un problema Caballero Échense esto Y doblar Las blusas De Alejandra Una cosa loca Alejandra Nati Alejandra Nati Entonces Nati cogía Cualquier cosa mía Yo le cogí una blusa Y te lo juro Que era como si fuera Mi sobrina ¿Dónde tú te pones esto? Yo no entiendo Mija porque estas cosas estiran Ve Son chiquiticas Pero estiran Nati Pero tú tienes Blusitas de estas así Tiritas así chiquiticas Que No Una teta mía No cabe la blusa Mami Entonces dile Vamos a mover la diferencia Vamos a hacer las pete Y yo me la voy a romper Yo me la tiro Yo intento coger así Y no No puedo Nunca he podido Se la puede poner aquí No Mijo que va Ay no No es horrible Mira Hablando de De cosas horribles Tú sabes Que Necesitas tener Un seguro médico ¿Sabías eso? Claro ¿Por qué sabías eso? Pues de gusto Eso fue una de las cosas Que ustedes me enseñaron Cuando llegué A este país Porque uno tiene Que tener su vida Segurada mi amor Claro mi amor Porque si no después Los billes Te pasan cualquier cosita Para el hospital Y te meten un bill De no sé cuántos pesos Mi cielo Es correcto Viste como tú has aprendido Vamos Entonces si ustedes Están en una situación Donde no tienen seguro médico O Se les está acabando en Medicaid No saben qué hacer Se les acabó en Medicaid Les dijeron que era el último mes Vayan a asegurarse Con FiloCare Plus Que tiene su salud Es su salud Su seguro de salud Para que ustedes puedan Les va a recomendar Cuál es el ER La emergencia más cerca Que usted tiene A cuál de venir A cuál es mejor Con cuál va a tener precios más Yo no sé muy bien Cómo funciona Pero esos son Ellos son los indicados Para darle todos esos detalles Así que Charlie Les va a dejar aquí la información Pero además de eso Si ustedes tienen Hoy no he acabado contigo No, no Pero además de eso Si ustedes tienen un baby O están a punto de tenerlo Caballero Sáquenle a su niño Un seguro millonario Pensaba que se te había ido a la idea Porque te quedaste mirando Así para el centro No, yo la he hecho Porque no me acordaba Si era millonario O adinerado En la palabra Pero creo que era Millonario Un seguro millonario Yo tampoco sé muy bien Cómo funcionan esas cosas Tenemos que educarnos Un poquito más Pero es algo como que Es como un pre-savings account Como el pre-college No, 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 no College algo Que tú empiezas a ahorrar dinero Para el college de tus niños Charlie, ¿cómo se llama eso? Disculpen, es que nos avisaron Hoy de nuevo Los college funds Como cuando tú empiezas a Disculpen Disculpen la desinformación Es que nos avisaron Recientemente De los del seguro millonario No, no, no Hemos hablado hace rato Hemos hablado como en dos podcasts Del seguro millonario Exacto Hablamos de eso Pero nos lo recordaron hoy Pero nunca nos han dado La información completa Es verdad Juan, Juanito Danos la información completa De los del seguro millonario Porque no puedo estar así Perdida Pero bueno Básicamente es como Una cuenta de ahorros Donde tú Desde que tu niño nace En ese momento Que tu niño está O por nacer O ya nacido bien pequeñito Es el momento Donde más barato Vas a coger ese seguro Ese savings account Y vas creando una cuenta Búscame a mi marido Y yo te lo doy Mira esto Charly está casado Charly está casado Y con hijos Charly Ay Nana Charly no se me ha dado ni cuenta Qué pena Mira yo Mira quién es Que está en frente Charly Entonces Si tienen un baby Aprovechen el momento Y para los 18 A los 21 Yo creo que pueden sacar Tu ese dinero Mira como dice Samuela Tu información Pregunten por ese Euro millonario Para que les expliquen mejor Niña Es reíste Qué pena con Charly Yo espero Que la esposa de Charly No nos entienda La esposa de Charly Es gringa Bueno Charly es gringo también Pero una seguidora mía No la de No la de Faló Qué descarado Nathie Ok Niña deja eso Entonces te sientes presionada Por las redes Sí Pero ya mucho menos Y ya la has cogido Acústico Sí Me encantan las redes sociales Sientes que hay algún Conoces algún Creador de contenido Ahora mismo Que crees que ha perdido Su esencia Sí Ok No yo nunca te pediría No O sea que yo soy tu amiga Alarma Yo no te podría Así que ahora Tiene evidencia Pero después me lo dice Aquí bajito Ok Ok Pero ya después Los seguidores Se van a querer enterar Pero tú lo quieres decir Ay qué pena No No voy a decir nada No es que hayan perdido Su esencia Sino que yo digo que Que sí Sí pierden su esencia Sí pierden su esencia Porque dan más información Acerca de una promoción O algo así Mira yo Tú me dejas hablar De alguien De alguna persona No es nada negativo No siento que sea negativo Yo Hace muchos años Tú no tienes que pedirme Permiso No porque es que En verdad No quiero causar Yo sé Pero lo que no quiero Es causar un distress Ni un Como que las personas Se molesten En verdad Esto no es un comentario No creo que sea un comentario Negativo Sino mi experiencia Personal Todo el mundo Tiene su opinión Yo llevo aquí Hace muchos años Hace No tampoco muchos años Pero bueno Yo llevo aquí unos años Y yo empecé a seguir Muchos influencers cubanos Después que Nati llegó Antes en verdad Seguía a los que estaban aquí Que tenían Pero yo por ejemplo A toda esta gente Que conozco nueva ahora Carnota Di Suárez Paula Toda esta gente Las conocí aquí O sea Cuando tú llegaste Yo en verdad No tenía ese contenido No lo conocía Miguelín Toda esta gente De contenido cubano Amanda Bueno Amanda es nueva Igual que tú Pero no los conocía Yo conozco De aquel tiempo De el tiempo Cuando yo empecé De hecho Hay gente que ya no hacen Que empezaron Y de algún momento Parece como eso Que les pasó Lo que estamos hablando hoy Que se les apagó el contenido No sé Simplemente se agotaron Fue demasiado algo Y dejaron las redes sociales Conozco personas Que dejaron las redes sociales Y que ya tú no ves Que hacen contenido Pero sigo Me acuerdo de Pollito Tropical De Los Pichy Boys Creo que esos dos Son los que más me acuerdo De aquel momento No sé Otro más De O sea Los Las más viejos Así que llevan tiempo aquí Exacto Lo que pasa también Es que Yo en Cuba No seguía ese contenido Porque ellos estaban aquí Y era difícil Exactamente En Cuba era muy complicado Exacto Pero sí, claro Bueno Alexis Vardez Ese son gente que tú veías aquí hace años Porque tú estás aquí Ellos están aquí Y creaban el contenido Y ya, punto Uno de los De hecho Bless you Uno que siento Que yo veía mucho Y ya no veo O sea Lo sigo Y veo su Creo que lo sigo Y veo su contenido Pero ya yo no lo veo O no me gusta tanto como antes O siento que no lo sigo tanto como antes Por ejemplo Son los Pichy Porque los Pichy Son buenísimos Don't get me Eso era lo que yo te iba a Don't get me wrong O sea Eso era lo que yo te iba a decir Los Pichy Boys ¿Por qué? Me encanta O sea Paren ahí Escuchen bien Porque después no quiero desinformación A mí me Durísimo Son muy buenos En lo que hacen Lo que pasa es Lo siguiente Que han cambiado El contenido Eso Obvio Que hay una evolución Ok No sé qué más Pero estamos hablando Uno como espectador No y a ellos les funciona Me cuento que lo que yo veía En el paquete semanal Eran los Pichy Dando un cuero duro ¿No? Y cuando yo los empecé a ver Eran cuando estaban Todavía los videos eran así Todavía no existía El video así Eran todos grabados así Tipo post Y eran ellos videos grabados Con las muchachitas Que ellos hacían Todos Tú sabes que los videos Ellos siempre son muy cómicos Sensuales Que sigue esto Joder Exactamente Yo veía una cantidad Por el paquete Si era que coger Los Pichy Entonces a mí El choque mío Fue cuando llego aquí Que veo que ya tenían Otro tema Ya estaban más O sea Ya en el podcast Ellos dan cuero Pero se enfocan más En el tema de la política Y no antes No era así ¿Me entiendes? No estoy diciendo que el contenido Este mal Porque para mí Todo obvio El que defienda a Cuba 100% El contenido del Estado Está muy bien Pero lo que le quiero decir Es que dejaron Un poco ese humor Al que habían acostumbrado A su público Para meterse un poco más Alleno Y a lo mejor Tienen más público en ese Que en el otro Pero yo soy una de las De las que me gustaba el otro Pero puede que tengan Muchas más nuevas ahora Que le gusta el contenido de ahora Por eso te digo Que todo va cambiando Igual que del mismo Alexis Vardé Habían personajes viejos A mí que me gustaban más Que los personajes de ahora A la misma Ali es una De las que yo seguía Desde hace mucho tiempo Ali Sánchez Desde que está aquí Y a Ali Yo se lo dije Cuando estuve aquí en el programa A mí su personaje Mi personaje favorito de ella Es mi Dalia De toda la vida Cuando ella lo sacó De todas esas cosas que ella hacía Y me gustan las cosas nuevas Que ha hecho Pero sigue siendo Mi personaje favorito Claro ¿Entiendes? Nada eso Que la gente va cambiando El público va cambiando Los intereses van cambiando Exactamente A mí por lo menos De verdad que sí Si yo pienso en alguien así Los pichiboy Porque Y no es que esté mal En eso Sino que uno extraña Lo que O sea Lo que fueron en ese momento Como espectadores Exacto Eso sí Tenemos el mismo en común Por ahí Uno que otro Que se me queda Yo seguía uno Pero no me acuerdo Su nombre Cuando salió Pollito Salió también otro muchacho Juanito Como Peter Languila ¿Peter Languila no ha hecho más nada? Peter Languila Tampoco hizo nada Este Te voy a decir No se me ocurra ahora más nada ¿Qué le habrá pasado a Peter Languila? ¿Quién sabe qué le pasó a Peter Languila? A lo mejor se sigue haciendo cosas Y yo simplemente no lo veo Yo seguía uno Que no me acuerdo Cómo se ha llamado Que era Que andaba en una moto Se ponían los hilos dentales Muchachito Que también Que también dejó No sé si Yo siento que dejó Pero bueno Por lo menos en internet No me ha salido más La de su lady ¿Por qué hiciste eso? Sí, pero Yo estudié con ella en high school O sea, son gente que no he visto más Ella yo creo Ella hizo ese video Y se le fue a virar Pero ella no era creadora de contenido Yo la sigo ahí en internet Porque ella estudió conmigo Y ella nunca fue a hacer mucho contenido Digo yo Ella hace sus cositas y eso Otro que también Era el que siempre estaba Fajado con la mamá ¿El dominicano? Empieza con Y ¿Pero dominicano? A mí se me encanta Lo que ya no veo Sus cosas tampoco No es dominicano Yerandi Creo que se llama Yerandi Que digo ¿Por qué esa gente dejaron de hacer contenido? Si era ¿Sabes uno que yo sé? Era un contenido cómico Tú veis y te reías ¿Tú sabes quién es Mr. Red Charlie? Yo seguía mucho Mucho Mr. Red De hecho Mr. Red me sacó en un video A mí una vez Que me cogió durmiendo en un carro Yo como Yo como Él es cubano Pero cubano americano Así como Charlie Y él hace contenido Como en inglés Pero con español Así en el Spanglish Y yo veía mucho su contenido Y después No sé por qué lo debes No fue porque me acomplejé Porque me sacó en el carro durmiendo Te lo prometo Yo no entiendo esa terminología ¿Spanglish? Sí Cubano americano Charlie Cubano americano Charlie Charlie te habla a ti en inglés Tú le entiendes Y tú le hablas en español Y él te entiende Claro Pero ni él habla español Ni tú habla inglés Bueno, sí hablan un poquito los dos Pero No, no, no No, Charlie habla más español Que inglés Sí, también Cien por ciento Escúchame El lío es el siguiente Si eres nacido aquí Sería más américo cubano Que cubano americano Ay, vieja ¿Pero por qué te metes en esos canales? Se le dice así Para mí ¿Tú eres cubano americano? Yo me... Como si alguien me pregunta Me dice en inglés O si alguien me pregunta ¿Dónde estás? Yo digo Soy cubano americano Pero A lot of people Don't like to say cuban People say american Exactamente O sea, tú eres americano Porque tú no estás aquí Es lo que digo Pero tú no le puedes decir a él Para mí cubano americano Es... El cubano Que se hizo americano aquí Exactamente Tata Es muy duro Tú decirle a un americano Tú eres cubano No, yo tengo sangre cubana No, a él le da... Yo tengo sangre cubana, baby Pero yo nací aquí Pero a él le da pride Decir que él es cubano No No, y a mí Y te digo algo Yo nací en Cuba Estoy acudido de ser cubana Pero lo que te quiero decir es Que a mí nunca O sea, no me gusta Sí, claro Yo entiendo el punto Porque yo digo O sea, tú Aunque tengan Aunque tengan los mismos derechos Tú con alguien Que ella es cubano Pero soy ciudadano aquí Ok También está tan mal Como decirle gringo Porque Charly no es gringo Exacto También, también No, yo no digo Exacto No, no, no Es lo que te digo Para mí gringo es De padres americanos Y... O sea, no hay una raza latina Por ninguna parte Exacto Para mí un gringo Es un redneck De esto de ahí Del medio Y así Y cuántas veces Te dicen gringuito a ti Cada vez que te ven Un montón Claro, pero siempre Viene de la mano Un cubano Claro De un latino Que digas ¿Ves? Pero yo pienso Que para mí Tú eres americano Y este es gringo Esa es la diferencia Tú eres americano Porque tienes sangre latina Y el gringo Bueno, ya el gringo No, no cogió Yo soy cubana americana Tú eres cubana americana Qué grande soy Tú eres cubana americana Yo soy 20A Pero... Yo digo Ay, qué feo ¿Cómo tú eres cubana americana? ¿Sabes por qué? Porque a él le gusta Que le digan Que él es cubano Está bien Pero en Cuba La gente para hablar A veces despotamente No es despotamente La palabra Pero si te dicen No, me vino El cubanito americano Que es que tú sabes Que es una gente Que se fue de Cuba Tremendo Hace tremendo tiempo Ya te entiendo Ya te entiendo Me entiendo Ese es el punto Que me digan No le digan Es que yo aquí Si estuviera mirando Y te dijeran a ti La balserita esta El cubanito americano es Mentira No, está bien Está bien A mí no me interesa Yo siempre digo Y atiendan para acá Si ustedes le dicen balseros No se ofendan Ojalá y la gente Tuvieran los Bueno, que tienen Los balseros para salir Para llegar como llegué Yo y muchos de ustedes aquí Así que no Balserita Mi papá le preocupaba mucho Que yo nunca iba a aprender A hablar inglés Aquí estoy No sé hablar ni inglés Ni español Mentira Mentira Bueno caballero Déjenos saber Si les gustó este podcast Esta niña ya Tú sabes Se le acabó la batería social Ella ya está distraída Está quitándote la goma Ella tiene muchos tics Ella tiene muchas cosas Si quieren hablar De la ansiedad Que un día Y quieren hablar De lo que son Las manías Lo que son Las obsesiones La podemos poner Como modelo Y podemos hablar De ella Y de muchas otras cosas Eso es un tema Que yo me siento Cómoda hablando Tú tienes manías Que yo me siento Cómoda hablando Y puedo desarrollar Yo sola La ponemos ahí Y hablo yo Nada más Ya yo no tengo manías No tienes manías Sé sincera Sé sincera Tú no tienes manías Ya no Ya me la quité ya Esa La que yo tenía así Ya me la quité No te has quitado nada No sé cuántos mil Tú no me ves haciendo Eso Alejandra Hace dos días atrás Qué mentiro Tata tú siempre eres así Conmigo Y el que estabas Haciendo ahora Con la de esa Cuando dejé el babe También decías Que hacía dos días Y hacía tiempo Bueno caballero Despídate de tu gente Yo voy a hablar Después de las amistades Que siempre le están Metiendo el lativazo A sus amistades Claro Eso es porque yo Nunca he sido hermana tuya Esaura Entonces caballero Gracias por acompañarnos Otro martes más Los queremos Muchísimo Espero que este podcast Les haya sido No sé si entretenido Es la palabra Mucha distracción Siempre van a encontrar En nuestros podcasts Pero eso yo creo Que es lo que nos caracteriza A nosotros Entonces nada Nos esperamos El martes que viene Los queremos mucho Suscríbanse a nuestro canal Pongan la campanita Para que le den La notificación De que Ah Llegó el podcast Gracias por extrañarnos Déjenos saber Que nos extrañamos No vamos a decir Que prometemos Pero vamos A tratar de que Estas cosas No vuelvan a suceder Siempre por mi salud mental ¿Me entienden? Pero bueno Recuerden que somos humanos Nada Los queremos mucho Esto fue Suéltate con Nati Alecita ya Alecita ya